Te di un deseo ayer, no me preguntes cual fue Te miro y caigo otra vez, yo ya no se que haré Daría todo y mas, para tus labios besar En mi camino estas, y ya no se que haré Tu vas pasando, caigo delirando Digo preguntando, donde crees que paso baby Hey, te conozco, y aunque no hables Si tengo suerte, quizás me llames Es tan difícil, y aunque reclames Si tengo suerte, quizás me llames Hey, te conozco, y aunque no hables Si tengo suerte, quizás me llames Si este día, oh, es por la tarde Si tengo suerte, quizás me llames ¿Por qué no llamas? No se, toma su tiempo tal vez Nada me has dado y lo se, yo todo lo entregué De pronto empiezo a rogar, si mi futuro es real En mi camino estas, y ya no se que haré Tu vas pasando, caigo delirando Digo preguntando, donde crees que paso baby Hey, te conozco, y aunque no hables Si tengo suerte, quizás me llames Es tan difícil, y aunque reclames Si tengo suerte, quizás me llames Hey, te conozco, y aunque no hables Si tengo suerte, quizás me llames